Nos vamos ahora a República Dominicana, donde una jovencita podría perder la oportunidad de su vida, poder estudiar en los Estados Unidos y todo por falta de recursos. Fíjese que ella recibió una beca parcial para estudiar aviación y ha hecho todo, todo, absolutamente todo que ha podido para recaudar esos fondos, pero pareciera que ningún esfuerzo es suficiente. Laura de la Nuez nos la presenta. Es algo que todos los días yo... Yo le digo a Dios que si eso es lo que es mejor para mí, que me permita cumplirlo. Entre lágrimas y ojitos brillosos de felicidad, Rosmaidy revela su mayor anhelo. La aviación es algo que desde pequeña me apasiona y que yo quisiera que en mi país evolucione. Es estudiante meritoria, hace pasantía en los hangares de aviones y esos son sus momentos favoritos. Desde hace cuatro años comenzó su cruzada para ganar una beca en el exterior y sus esfuerzos fueron recompensados. Ingresé como a otra página, un link que me mandaba el correo y ahí me aparecieron como unos confetis y una carta de felicitación. Y en ese momento yo empecé a llorar. El Florida Tech la aceptó como estudiante el pasado 19 de abril, pero la beca es parcial de 10 mil dólares, por lo que tiene que aportar unos 50 mil dólares el primer año de su matrícula. Había otra parte que debía ser costeada por mis padres, entonces al verlo me di cuenta de que era una cantidad muy elevada comparado a lo que mis padres podían pagar. Rosmaidy estudia en un politécnico de la Fuerza Aérea Dominicana, donde comparte con su padre quien trabaja la mecánica de las aeronaves. Su mamá se dedica a la venta de ropa. Dice que nunca pensó que su situación económica doliera tanto. Uno siempre ha tratado de darle como pobre lo que ellos necesitan, pero esta es una situación que se escapa de mis manos. La familia afirma que ha recibido varias ofertas de ayuda de los ministerios de la Juventud, de Educación, de Aeronáutica Civil. También la vicepresidenta se comprometió a apoyarlos. Sus becas serán completadas por la vicepresidente de la República Dominicana. Pero hasta el momento ninguna de las promesas se ha concretado. Rosmaidy lamenta que el discurso gubernamental se concentra en las bajas calificaciones de los estudiantes en las pruebas nacionales. Sin embargo, aquellos estudiantes que sí ponen esfuerzo, que sí quieren hacer cosas por salir adelante, no se nos hace caso. La familia de Rosmaidy se mantiene unida y con fe, esperanzados de poder recibir el apoyo necesario. El otro día le dije que no piense que yo le he fallado, a su papá tampoco. Toda la ilusión de esta familia podría perderse por la falta de apoyo. A pesar de todas las puertas tocadas, hasta el momento no ha recibido respuesta ninguna y el tiempo juega en su contra. A la regreso al estudio. Muchísimas gracias Laura, qué frustrante tiene que ser para los papás. Y Rosmaidy tiene hasta el próximo 30 de junio para presentarse al consulado con ese monto que le falta, Jessy. Estamos hablando de 50 mil dólares que obviamente para una familia no es fácil tenerlos, conseguirlos. Ojalá y realmente lo logre y que cuente ahora sí materialmente con ese apoyo que le han prometido las autoridades para que no se pierda esta gran oportunidad. Yo tengo fe de que así sea. Gracias. 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 Gracias.